¿Dónde están los que vinieron a la joda esta noche? Y que se hable el bailongo ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vamos la familia Ábrego! Oye, todos los valores pertenecen por acá ¡Vamos arriba! No me importa lo que de mí se diga Vivo hasta su vida, que no vivo la vida Que solo suena y disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás lo vea Veniendo, fumando y jodiendo Sigo yo bailando, dejo a todos Y ese coro dice ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Vamos arriba! El barrio va a aparecer, un jugo para ti, en la escurrita. El barrio va a aparecer, un jugo para ti, en la escurrita. Y los solteros con las palmas, no, eh. La palma arriba, la palma arriba, vamos arriba. Y se llega a prepararte, Tati. ¡Cuántame! Sube la mano, la batera para arriba, se mueve una termo prendida. Si violeta, porque que se haga del día, Tati, yo estoy a la mía. ¡Salud! La bebé, que doy el icono, y sigue el icono, y eso se salió de control. ¡Sí, amor! El barrio va a aparecer, un jugo para ti, en la escurrita. El barrio va a aparecer, un jugo para ti, en la escurrita. ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! El barrio va a aparecer, un jugo para ti, en la escurrita. ¡Tentativa! ¡Buena, muy buenas noches! ¡Buenas, buenas, buenas! Un placer estar hoy acá. ¡Buenas, buenas noches! 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 Gracias.